Bueno, Gonzalo, primera vuelta en Dubái, 71 golpes, ¿cuáles son las sensaciones? ¿Cuál es el balance? ¿Qué te queda? Le pego bien desde el Tee, desafortunadamente no le he pegado muy bien en los hierros, no me he dejado muchas opciones de birdie y he pateado relativamente bien, cuando ya parecía que he caminado la vuelta con los birdies del 13 y el 14 pues me ha venido el varapalo ese del pad corto, los tres pads del 15, el haber fallado el pad de birdie el 16 y luego el mini pad ese que fallaba el 17, pero bueno, por el otro lado he metido el pad del 18 que te deja con buen sabor de boca, porque la verdad es que venía caliente como un amón. ¿Realmente sirven? ¿Ese último birdie se ve todo de otra manera? Sí, desde luego, sobre todo que te da una horita más de sueño, que parece que no, pero todo suma. Pero sí, no cabe duda, yo venía de una racha muy mala, como te digo, los 15, 16, 17 y el acabar el haber raspado ese birdie el último, pues es un subidón. Gonzalo, la tarde estaba bastante más complicada, ¿no? Al menos eso dicen los resultados. No lo sé, la verdad, a mí me ha sorprendido, cuando llegué al 18 y he visto un poco los scores, me ha sorprendido lo altos que eran, si es verdad que las posiciones de bandera pues estaban complicadas, pero tampoco he notado que el viento haya soplado demasiado, no sé, por algún motivo que desconozco en este campo lo suelen destrozar a base de birdies y bueno, yo venía más con Jamie Donaldson, aunque venía jugando muy bien y haciendo muchos birdies, con lo cual sí me ha sorprendido un poco los resultados de altos. Muy bien, pues muchas gracias Gonzalo y suerte para mañana. Gracias.